Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más relacionado con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos se ha hecho oficial porque Sebastián Fettel será piloto del nuevo equipo Aston Martin para la temporada 2021 de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, el competidor alemán confía en que podría luchar en la parte delantera de la parrilla y bueno, esto después de que ayer se confirmara que Sergio Checo Pérez abandonará el equipo Racing Point y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, por fin cuatro meses después de dar a conocer que la escudería Ferrari y el piloto alemán Sebastián Fettel van a separar sus caminos a finales de la actual temporada 2020 el corredor alemán ha terminado con cualquier rumor anunciado de su nuevo conjunto para el año 2021 que no es otro que Aston Martin bueno, después de que el día de ayer se confirmara la salida del mexicano Checo Pérez del equipo Racing Point era esperable que el conjunto cuyo cuartel central se encuentra en Silverstone anunciase la llegada del piloto tetracampeo mundial ya que los rumores sobre la unión de ambas partes había sido continuos desde hace muchos meses bueno, de esta manera dicho fichaje es una declaración de intenciones por parte del conjunto Racing Point que a partir del año siguiente va a pasar a llamarse Aston Martin como sabemos este conjunto inglés se asegura en tener a sus filas a uno de los competidores más experimentados de la parrilla y cuenta con cuatro títulos mundiales con 53 victorias 120 presencias en el podio y 101 primeras líneas en clasificación y 57 polposichos en un número unos números que cualquiera quisiera tener en la Fórmula 1 bueno, el gerente ejecutivo y director del conjunto domiciliario en Silverstone Otmar Safno quiso dar la bienvenida al corredor alemán que dice así todo el mundo en Silverstone está muy emocionado con esta noticia Sebastián es un campeón y aporta una mentalidad ganadora que coincide con las ambiciones para el futuro de Aston Martin F1 Team Sebastián es uno de los mejores pilotos del mundo no había un mejor piloto que nos ayude a empezar esta nueva era él jugará un papel importante en llevar a este equipo al siguiente nivel bueno, y Fetel esperaba luchar por grandes metas con Aston Martin bueno, de este modo y a través del comunicado del por ahora equipo Racing Point el que se va a llamar el próximo año Aston Martin Fetel dijo sus primeras palabras como futuro competidor de este nuevo conjunto inglés me complace finalmente anunciar esta emocionante noticia sobre mi futuro estoy muy orgulloso de decir que seré piloto de Aston Martin en 2021 una aventura que con una compañía automovilística verdaderamente legendaria bueno, y por último el corredor alemán ha recalcado el gran futuro que podría tener el nuevo equipo Aston Martin estoy impresionado con los resultados que el equipo ha logrado este año y creo que el futuro parece aún más brillante la energía y compromiso de Lorenz Stroll con el deporte es inspirador y creo que juntos podemos construir algo muy especial tengo mucho amor por la Fórmula 1 y mi única motivación es correr al frente de la parrilla hacerlo con Aston Martin será un gran privilegio y con esto me despido, adiós, camifuera, chao y ama Gracias.